Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque ya se puede decorar el Jeep Wranger de cualquiera como el que aparece en la película Jurassic Park y bueno, como sabemos este año 2023 se cumplen 30 años del estreno de Jurassic Park una de las cintas que más impactó en el público y también en la historia cinematográfica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el año 1993, o sea, el mismo año que yo nací, se estrenó la cinta Jurassic Park la cual fue la película que inauguró una nueva saga de la historia cinematográfica y bueno, coincidió con el lanzamiento del Jeep Wranger Sahara que aparecía en alguna de las escenas de esta primera entrega de la franquicia Jurassic Park con una personalización específica para el uso en el parque temático en el que los dinosaurios estaban como la estrella y bueno, ahora Jeep, mediante su filial Jeep Graphic Studio lanza un paquete de gráficos para personalizar los modelos Wranger, Wranger 4xE y Gladiator con una decoración bastante similar al que lucían los modelos de la cinta de 1993 y bueno, este kit de personalización posee gráficos adhesivos de puertas con el emblema de Jurassic Park, juego de dos adhesivos numerados de Jurassic Park para el capó para los laterales de este mismo la perilla de las puertas y junto con la rejilla de ventilación de los pasos de ruedas frontales aparte de un embellecedor para el pomo del cambio de marchas todo ello con un precio que esté 550 dólares algo así como 530 mil pesos chilenos y bueno, si quieren, si alguien quiere el embellecedor también para el pomo de la caja de cambio de transferencia se tienen que añadir otros 100 dólares y bueno, el paquete de adhesivos se puede instalar en cualquier modelo Wranger de entre los años 2018 y 2024 también en el Wranger 4xE de 2021 y 2024 y también en el Gladiator desde los años 2020 hasta 2023 solo se ponen a la venta 100 ejemplares de versión limitada o sea, edición limitada con cada paquete numerado entre el 1, entre el 0 y el 99 los pedidos están abiertos en el sitio web de Jeep Graphic Studio cuyo enlace al mismo se encuentra aquí para precisamente Norteamérica o sea, América al Norte cuyos países son Estados Unidos, Canadá y México y bueno, la filial Jeep Graphic Studio se puso en marcha en el año 2021 para atender la demanda de decoraciones personalizadas de los clientes de esta marca automotriz estadounidense filial, como sabemos, de la filial del joven conglomerado automotriz ítalo-franco estadounidense Stellantis directamente la marca lo que garantiza que se adapten a la perfección de este coche y bueno, con cada uno de los kits los clientes reciben las herramientas necesarias y los videos con las explicaciones para su instalación sin necesidad de ir a un taller o concesionario oficial y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao